¡Suscríbete al canal! Ya puedes ponerte la batalla, terminamos. ¿Quieres traérmela, por favor? Tengo mucho frío. Con muchísimo gusto. ¿Me la pones? Con muchísimo gusto. Abrázame fuerte, quiero quitarme el frío. Con muchísimo gusto. Voy a derretir toda la nieve de los Andes. Socio, perdone que insista, pero nos faltan todavía nueve meses. Todo un niño. ¿Por qué no vas a la Alameda que te tomen unos miñones para credencial? Ve por tu familia para que sea en grupo. A colores. Vete. Esfúmate. Haz disolvencia. Corte videotape. Va a haber beso. No, no, no. ¡Paren! Una mujer. ¿Qué le dieron? Señor, ¿dónde le dieron? En el patio. ¿Qué pasó? Señor, ¿le dieron? ¿Otra vez ustedes? Le partió los sesos. Ayúdeme. Está muerto. No es posible. Maestro. Hábleme. Dígame algo. Venga. Descanse. Pasa aquí. Maestro. Está herido en la frente. Maestro, dígame algo. Socio, está muerto. Hay que llevarlo de aquí inmediatamente. Walter. Señor. Ni los jugos quería. Fíjate que mal debo de estar. Ya ni los jugos quería. ¿Cómo se siente? Walter. Le traje café y coñac. Gracias. Buenas gracias. ¿Por qué me mira con ojos de cordero a medio morir? Es que me siento mal. Muy mal. Yo no lo veo tan mal. Sus heridas solo fueron tres rasguños. Afortunadamente. Yo en cambio a usted la veo muy bien. Tápese porque tengo calor. Voy por el automóvil. Hay que llevarlo con la doctora. Sí. Y maestro, por favor. Recuerde que las emociones lo perjudican. Pero mírala, mírala cómo está. Está como que abre. Oh. Le suplico me perdone. Fue una imprudencia de mi parte. ¿Me perdona? No. Entonces, ¿cómo puedo saber que sus pantaletitas son color grisecito? ¿Qué? Con coloradito y con rosadito. Y que tiene unos moñitos color de rosita. ¿Qué dice? ¿Cómo puedo saber que en el muslote ese que tiene usted ahí, tiene un lunarcito que es todo un poema? ¡Monstruo! No lo entiendo. Si da un paso más, lo convierto en coladera. Mire. Cree que me asustó. ¿Qué pasó? ¿Qué? Oye, un disparo. Su patrón. ¿Cómo? ¿Lo mató? Por poco. Y si no se van ahora mismo, los dos se mueren. Sí, 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 sí. Ahora, ahora. Se van ahora mismo. Señorita, perdóneme. Permítame explicarle un momentito. Permítame explicarle un momentito. No, se me acerque. Voltece de espaldas y no me vea. No, si no la veo, le eché mentiras. Es producto de mi imaginación. Yo soy fotógrafo profesional de modelos. Ella es, licenciado. ¿Es usted Mauricio? Ustedes. Ustedes de siempre. ¡No, a balazos, no! ¡A balazos! ¡Estás loca, mamacita! ¡Mandimájer es un cobarde! ¡Mandimájer es un cobarde! ¡Madre nuestro que estás en los cielos, certificados por tu nombre. Venga, nos sufre y haga su voluntad. Así como... Oígame bien. Por esta vez se salvó. Pero si publica otra fotografía mía, lo mato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!